Estamos en la playa de Cabria, un lugar al este de Almuñécar, una playa muy tranquila, donde se encuentra situado un restaurante con larga tradición. Les presentamos al restaurante Tito Yayo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con el grupo Chambel. Vamos despidiendo este reportaje de uno de los lugares más emblemáticos en la playa de Cabria. Una noche de verano. ¡Suscríbete al canal!